El gobierno no aceptará ultimátum de nadie, pero sí nos encontramos en disposición del diálogo, de aclarar con transparencia, con humildad, todas las dudas legítimas, por cierto, que surgen de las comunidades y de la población de a pie, porque para nosotros todos ustedes son importantes, no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Y creemos en ese sentido que tenemos que, como gobierno, proteger las comunidades, sus recursos naturales, pero también las actividades productivas. El proyecto Conga no es un proyecto que lo hemos iniciado nosotros, es un proyecto que viene en el año 2004 y ha estado durante la administración de dos presidentes de la República. Nosotros estamos encontrando ya el proyecto en una fase ya bastante avanzada. Y lo que yo he señalado claramente es que no somos antimineros. Y he señalado también que tenemos que hacer que la minería sirva a toda la población y no a una minoría. Y lo que nosotros planteamos es mejorar cualitativamente la relación entre el Estado, la minería y las poblaciones. Nosotros jamás hemos dicho que vamos a botar la minería, jamás lo hemos dicho. El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Bueno, queremos que este proyecto se integre, como otros proyectos más, al Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca. El estudio de impacto ambiental que fue aprobado en el gobierno anterior es un hecho jurídico. Pero lo que podemos hacer es mejorarlo, ampliarlo, podemos pedir que se aclare el estudio hidrogeológico para definir realmente, absorber las dudas sobre las lagunas que se podrían afectar y el trasvase. Es en ese sentido que el gobierno garantiza el abastecimiento de agua para todas las comunidades. Y en ese mismo marco exigimos a la empresa a que no nos vengan a hacer reservorios de cemento. Queremos la construcción de lagunas modernas para ese trasvase con tecnología de punta. Y es en ese mismo sentido que exigimos a la empresa que haga un mayor número de lagunas para asegurar que el beneficio de la minería alcance a todos, empezando para que haya más agua. Esa agua tendrá prioridades. La primera prioridad, el consumo humano. La segunda prioridad, las actividades renovables. Y la tercera prioridad, las actividades no renovables. El gobierno se compromete a aportar otro tanto de la ampliación del fondo social que haga la empresa. Es decir, si la empresa decide ampliar el fondo social 50 millones más, el Estado pondrá otros 50 millones más. Para asegurar que el beneficio de la minería por fin cambie. El gobierno plantearía y exigirá a las nuevas empresas que vengan a invertir en el Perú que se cree un fondo de garantías de largo plazo para utilizarlo en caso de eventuales deterioros del medio ambiente y que no hayan estado previstos, tenemos un fondo de garantía como es la creación de una autoridad que permita el seguimiento, el control y la fiscalización de los estudios de impacto ambiental. Para eso, estamos evaluando que en esta autoridad adscrita a la PCM esté la Oficina de Estudios y de Impacto Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, el ANA, que se encuentra hoy día en el Ministerio de Agricultura, y la OEFA, que se encuentra en Ambiente. Asimismo, planteamos la conformación de mesas de trabajo para discutir de manera transparente y fraterna la ley de aguas. También decidimos apoyar a los gobiernos regionales y gobiernos locales para que hagan una mejor utilización y más eficiente del canon minero. Y también declaramos de interés nacional para el Estado la lucha contra la minería ilegal. Y por último, vamos a fortalecer la unidad de conflictos de la PCM. Estamos apurando el reglamento de la consulta previa, no le podría dar una fecha, pero lo vamos a tomar como un tema de prioridad, porque es importante darle la reglamentación a lo que es la ley de la consulta previa y que está dentro del marco del convenio del 178, me parece, de la OIT. 1.6.9 de la OIT. Bien. 1.8.193ا.